¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tribuna. Bueno, un feriado largo, ¿verdad? Religioso para los que no son religiosos. Igual están disfrutando de este sábado y domingo, viernes. Verán, algunos aprovechan para rezar y otros, me imagino, preparándose ya para las vacaciones que empiece esta última etapa, Gloria. ¿Cómo estás? Sí, y sobre todo también los que tenemos hijos, descanso, terminando ya el año escolar, digamos que es como una proyección de que realmente a todos nos toca. Y por el otro lado, somos muy marianos, o sea, lo que es la Virgen de cada cupé, es como el anuncio al fin del año. Sí, así mismo. Bueno, ya en otros espacios estaremos analizando lo que dejó la famosa homilía, ¿verdad? Sí. Atento siempre a esa homilía. Bueno, hoy tenemos varios temas para hablar. Como siempre, vamos a estar hablando sobre una investigación sobre acceso a tecnologías y consumo de tecnologías en Paraguay, bueno, realizado desde los llamados telecentros. Más adelante también estaremos hablando sobre una enfermedad que se llama fibrosis quística. Fibrosis quística, o sea, estamos hablando de uno de cada cuatro mil nacidos que tiene esta enfermedad en Paraguay, unos 230, pero ¿en qué consiste? Y bueno, hay este llamado a la solidaridad que nos hacen los padres que nos estarán visitando. Gloria, hay un tema que siempre estamos hablando contigo, que tiene que ver en radio, es un tema diario, tiene que ver con las inversiones. ¿Qué hace que se invierta en Paraguay? Es una burbuja la construcción de tantos edificios. Estarán acompañándonos los gerentes justamente del Paseo de la Galería, que estos días nada más inauguró un hotel y también un centro de convenciones. Así que vamos a ver por qué las inversiones a qué apuntan a corto y largo plazo. Y sobre todo también cuando se habla también de vuelos que se tiene a nivel país, que son, digamos, cortos, que Paraguay no es un punto de llegada, a pesar de que los turistas para comprar sí lo hacen, pero por sobre todas las cosas que es de tránsito. Es un gran alimentador, entonces tiene sentido. Así mismo. Bueno, por lo menos en Argentina yo sé que viene mucha gente a hacer compras hasta los supermercados. Lo que anunciamos al inicio, vamos a hablar sobre este consumo de las tecnologías fundamentalmente, qué tipos, qué páginas, qué se consume. Agradecemos el tiempo a Fernando Zamui de Enfoque Territorial, psicólogo, investigador. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nos adelantaban ya de Enfoque Territorial semanas atrás que hay una serie de investigaciones que hicieron y en este caso hablamos de esta investigación específica que tiene que ver con el acceso a las tecnologías y el consumo de la investigación que se hizo con financiación de Conacyt. Exacto. Sí. Como parte de los fondos concursables de Conacyt del 2014, se hizo la investigación en el 2015 y se cerró el informe a mediados del 2016. Una investigación reciente. Donde básicamente lo que se hizo fue analizar el impacto que tiene la tecnología y donde tomamos el modelo de telecentros que para que la gente entienda qué es un telecentro, el modelo que se está instalando en Paraguay, similar al infocentro que tiene la Senatix, son unos containers que tienen computadoras e internet gratuito, que por lo general tienen un referente que es un responsable que hace el rol de tutor en ayudarle a la gente a conseguir. Pero la idea, el concepto general histórico del telecentro es un punto de acceso a tecnología donde la gente puede ir o aprender a usar la tecnología o acceder a tecnología para poder desarrollarse, desarrollarse, realizar proyectos, descubrir cosas, investigar, hacer hobbies, comunicarse con otras personas cuando en su entorno cercano no tiene la factibilidad de poder acceder a este lugar. Entonces, lo que nosotros vimos en la investigación de lo interesante de los modelos de telecentros en un país como Paraguay que tiene una penetración de internet bajísima, lastimosamente, es de que hay una demanda altísima cuando miramos de jóvenes hacia abajo por poder acceder a la tecnología y por otro lado hay una imposibilidad física de acceder. Entonces, por ejemplo, tener un telecentro en entornos rurales implica toda una movilización comunitaria alrededor de este espacio donde inclusive nosotros notamos que, perdón, los telecentros con los cuales trabajamos en la investigación eran telecentros que estaban instalados en instituciones educativas. Entonces, de un año al siguiente año nosotros notábamos ya un crecimiento en la inscripción de los chicos. O sea, ya había más motivación. Claro, porque al hablar con los padres, ¿qué es lo que ellos nos decían? Antes se iban al colegio y se iban al colegio. Y había toda esta cuestión, bueno, ya aprendí, que es muy nuestra, ya aprendí, van a leer y escribir, ya saben, sumar, qué es lo que tanto van a aprender, ¿verdad? Pero al insertar esta cuestión del componente de las computadoras en internet, ya aprendí, van a leer y escribir y ahora en el colegio van a poder aprender a usar la computadora. Es decir, pueden aspirar a tener otras posibilidades laborales. Valor agregado ya, ¿verdad? Exacto. Sí, justamente en la Universidad Católica se instalaron los telecentros y una de las cosas que más iban eran justamente a más de casa para aprender a usar computadora, pero también aprender a hacer su currículum. Exacto. Cosas como esas que se encontraban y que me parecían sumamente interesantes, Gloria. Sobre todo cuando hablamos de jóvenes y cuando hablamos de sectores rurales, ¿se pudo hacer un estudio? ¿Cuál es su interés finalmente para utilizar estas herramientas? ¿A qué apuntan? Y ahí hay dos aspectos. Uno, lo general, de que un chico o un adulto en un entorno rural, pensemos en Isla Umbú, ¿sí? Que es un lugar cuando llueve, ahí realmente se entiende el concepto de por qué es Isla Umbú, ¿verdad? Porque queda totalmente aislado. ¿Qué quiere un chico de Isla Umbú? Y quiere entrar también a Facebook, quiere jugar jueguito, quiere investigar. ¿Qué quiere un docente? Y quiere que su chico investigue, es decir, que no se quede con lo que dice el libro de texto del ministerio, sino que pueda ahondar, quiere mostrar videos. Es decir, hay cuestiones generales de que son universales y traversales a todo lo que los humanos usamos la tecnología. Otra cosa súper interesante que nosotros vimos en entornos rurales es, por ejemplo, recibían semillas del ministerio de agricultura sin mucha información, por una cuestión de traspaso y de tiempo, etcétera, etcétera. ¿Y qué hacían? Los padres, junto a los chicos, venían y utilizaban el telecentro para poder ver cómo con esa semilla maximizar el cultivo, de cómo darle un cuidado, de qué tipo de tratamiento darle. Y mismo en las escuelas agrícolas, donde las escuelas agrícolas tenían como... Imagínense ustedes esto, que es para mí el mejor impacto que puede llegar a tener un entorno rural. Uno vive excluido, generalmente en estos lugares, por el contexto geográfico y que uno tiene en la cercanía. Es decir, yo tengo una biblioteca, tengo cierta cantidad de libros, tengo estos recursos o estos conocimientos instalados en la gente, esto es todo lo que yo tengo. ¿Cómo construyo a partir de ahí? Y uno se topa con una pared. Cuando se instala tecnología desde el modelo del telecentro que nosotros vimos, es que esta pared se rompe y la pared o la limitante se vuelve la creatividad que tiene uno. Es decir, yo quiero ser, no sé, voy a inventar algo súper absurdo. Quiero ser ninja. ¿Cómo soy ninja en, no sé, se me ocurre en Filadelfia Chaco? ¿Sí? No va a haber espada ninja en Filadelfia Chaco. Pero sí va a haber algún tipo de artesano o fundidor que pueda trabajar el metal. Entonces, ¿qué hago? Me meto a YouTube y veo estas cantidades, pero no se van a imaginar cantidades de gente que suben tutoriales para hacer espada ninja. Y repentinamente, ay, yo puedo hacer una espada ninja, ¿verdad? O sea, los tutoriales son los que más se usan. Sí, sí. Y es increíble. Algo de ir un poco a las estadísticas, que es lo que encontraron. Bueno, me interesó lo que decías, aunque sea ninja en Umbú o donde sea, los padres, por más de que no hayan nacido con la tecnología, por más que no tengan, son conscientes del valor de la tecnología. Exacto. Lo que hay que entender es que la diferencia entre los chicos y los adultos es que los adultos, y no les podría responder muy bien, ¿por qué? Porque no hay un estudio acabado. Tienen miedo, hasta pavor, diría, las tecnologías. Hay como una cuestión, no, mejor no voy a tocar porque se va a romper. Lo digo así muy metafóricamente, ¿verdad? Que nosotros nos dimos cuenta, por ejemplo, con pequeñas cosas de demostrarle el potencial que tienes, donde los padres dicen, ah, tipo, como usted dijo, las amas de casa. Dicen, ay, yo voy a aprender, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y por qué? Ah, puedo encontrar recetas para hacer. O, oh, mira, puedo escribir mi receta y puedo compartir con la gente. O de repente, madres que son pequeñas productoras dicen, ah, puedo salir de la limitante de vender en mi comunidad. Ah, tratar de vender vía internet mis productos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se vuelve súper interesante porque se invierten los roles. Los adultos dejamos de ser facilitadores para los chicos y los chicos se convierten en nuestros facilitadores. Dicen, che, papá, che, mamá, mira, ¿para qué vas a hacer eso? Mira, usa esto. Esto te puede ayudar. Entonces, ahí es donde, una vez que se rompe el miedo, es donde los adultos empiezan a darse cuenta, che, la computadora no es terrorífica, es todo lo contrario. Vos hablás de romper el miedo. Pero, a veces también es el temor o el tema del desconocimiento. El paraguayo es avergonzado. Entonces, a veces la vergüenza uno lo supera con la necesidad, ¿no? Exacto. Eso te hace arrogante. Y, por ejemplo, cuando hablas de la mamá hay situaciones como esta. Cosa que por ahí el joven tiene menos. Pero, ¿cuál es la necesidad, digamos, que hoy se ve? Porque nosotros decimos, bueno, hay ventas de celulares muchísimo. ¿Cuál es la influencia entre celulares, entre lo que se da también? Porque, finalmente, es un instrumento interesante de tener, es una cercanía a eso. Pero sabemos también de que tiene un costo si uno va a tener en su celular internet, ¿no? Claro. Ahí, yo diría, y va un poco de las manos con las políticas públicas que están tratando de implementarse en ATICS, la idea es volver más accesible a internet. Que es un poco la metáfora que tienen los infocentros, los telecentros. O sea, tenemos que volver en Paraguay accesible a internet. Y no solamente internet, sino internet de calidad. Porque una cuestión es, y que nos pasa a todos por temas súper tontos, me llega un video y si tarda 10 minutos en cargarse el video, evidentemente no lo voy a ver más o lo voy a ver de a pedacitos. Pero si tenemos un internet rápido que nos permite poder visitar o poder ir descubriendo cosas, a la velocidad de nuestra curiosidad, es ahí donde se explora el potencial. Y lo otro es de, yo entiendo, y que es un poco el rol de, digamos, las personas que estamos trabajando en tecnología y de los comunicadores, es el de poder salir, dar un significado mayor a las tecnologías. El celular. Uno dice, el celular, bueno, ¿para qué sirve el celular? El celular puede servir para un montón de cosas. O sea, desde programar un robot hasta hacer dibujos. O sea, es incalculable el alcance. Lo que me parece que hay que instalar, y que es una cuestión que hay que ir construyendo a poco, y que va un poco de la mano con lo que dice el Ministerio de Educación, con lo que dice Senatix en sus políticas públicas más focalizadas a lograr que la gente use la tecnología, en que hay que empezar a mostrarle a la gente que la tecnología tiene otras aplicaciones más allá de las redes sociales o más allá de la comunicación. Es decir, que las tecnologías pueden ser un dinamizador social y un dinamizador humano. Es decir, yo como persona puedo descubrir un montón de cosas, puedo realizarme usando a la tecnología como un medio. Donde no necesariamente estamos hablando de, bueno, pero para eso, Fernando, hace falta un laboratorio. No, realmente hay cuestiones que se hacen en primer mundo, pero porque tienen justamente las condiciones y la experiencia. Donde con el celular se construyen proyectos comunitarios alucinantes, ¿verdad? O sea, donde, por ejemplo, que hay también planes acá, pilotos, donde la ciudadanía puede participar o puede generar denuncias y cambios sociales a través de la tecnología. Entonces, yo creo que es súper importante el mostrarle a la gente la otra cara a la tecnología como para que la gente, y acá es una cuestión muy psicoanalítica, pueda llegar a decir, ah, mira, había sido que eso también se puede hacer. O, ah, yo siempre quise hacer eso y pensé que era una cuestión inalcanzable, ¿verdad? Y es, no sé, se me viene a la cabeza, siempre quise hacer música, siempre quise tocar el piano, pero no me voy a comprar un piano porque tengo todas las necesidades, bajar una aplicación, ¿no? Pero, ¿cómo ya bajar una aplicación para tocar en el teléfono? Y comenzar por ahí, o sea, se puede, y hay gente que hace música con eso. Otra vez los tutoriales. Fernando, y en ese sentido, ya para ir cerrando, bueno, Corea encontramos que justamente empezó con el desarrollo tecnológico poniendo infocentros o telecentros en las comunidades rurales, ¿verdad? Y hoy es el país que, no sé, creo que es el 100% conectado, donde la gente tiene conectividad a full. Por otro lado, en líneas generales, ¿qué encontraron con esto? O sea, ¿cuál es el aporte de esta investigación ya para la sociedad? Ok, lo que nosotros vemos es, por un lado, que los entornos rurales están necesitados de conectividad. O sea, una vez que se instalan los telecentros en escuelas que tienen un contexto geográfico excluido, digamos, de servicios básicos, excluidos de todo lo que es el circuito de información y de recursos, la escuela y la comunidad, por ende, muestra un despegue en cuanto a las posibilidades que hay. Desde lo que es calidad de educación a lo que es el componente humano. Es decir, yo antes me veía de tal forma, a través, transversalmente, y que nosotros medimos la aplicación del telecentro cuatro años después del inicio, la persona se sentía diferente y hacía cosas nuevas, se veía de manera distinta. Y por otro lado, lo que nosotros vemos es de que, ¿qué pasa cuando uno instala un telecentro? Llega hasta cierto punto. Y ahí es súper importante el ir generando estas ideas que hablé antes. Bueno, te estancaste en este lugar, ¿por qué no probas esto? ¿Por qué no haces lo otro, verdad? Donde es el darle un sentido mayor y que no es una cuestión de imponer, sino mostrar de que, mira, sí, existe esto, pero existe esto, esto y esto y esto. ¿No te parece que esto va un poco de la mano contigo? Y el tercer punto es este concepto de inclusión digital. ¿Qué es la inclusión digital? De manera muy simple es saber usar la tecnología y una vez que uno sabe usar la tecnología, poder usarla a beneficio propio. Entonces, lo que nosotros vemos es de que el siguiente paso de la inclusión digital, donde están los países de primer mundo, es, por ejemplo, el enseñar a programar. Uno dice, no, enseñar a programar, ¿pero por qué vamos a hacer programas? ¿Qué es lo bueno de enseñar a programar? Que yo me voy, ya que estamos en Asunción, a X galería, me gasto 25, 30 dólares en comprarme una placa que es programable y puedo hacer desde una tontería como hacer un regador temporizado, ¿verdad? Para mi pasto, porque me olvido todos los días, por una cuestión de, no sé, dos, tres meses de aprender a programar y de usar la placa, puedo hacerme eso. O si quiero hacer de repente sensores y demás cuestiones, es una cuestión súper simple. Entonces, empezar a meter también eso en los chicos, pero también en los adultos. Es un poco de, va a sonar comercial, pero vender la idea de que las tecnologías son muy buenas. Y lo que nosotros nos damos cuenta con este telecentro y lo que más me gusta de nuestros resultados, es de que la gente, no es que le estás vendiendo forzadamente algo, sino que enseguida dice, yo siempre quise hacer esto. Y les cuento un último ejemplo para cerrar la idea. Nos pasó muchísimo de que estábamos trabajando con unos docentes en una capacitación de alfabetización digital. Era enseñarles a crear una cuenta, usar el teclado, aprender a apagar la computadora, cosas súper básicas. Y había una profesora que, no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Hasta que un día, pero no estoy inventando, pilló de que existen los blogs y que se pueden hacer blogs de cocina y que a ella le fascina la cocina. Entonces, se dio cuenta de que, ah, mira, la gente lee los blogs y comenta. Yo también quiero publicar. Y empezó por el blog. Y de ahí se enganchó con las tecnologías y terminó siendo, a lo largo del año de capacitación, la docente que más utilizó la tecnología. Es la, hasta me atrevería a decir, la que realmente logró integrar la tecnología. Y ustedes se dan cuenta, hay como una cuestión súper loca, la digo yo de esta manera. Y cuando uno dice, ah, para esto es que me sirva a mí. Entonces, nos damos cuenta que es súper importante eso. Bueno, fantástico. Fernando, me quedé con ganas de seguir aprendiendo. De seguir viendo esas otras curiosidades y esos otros detalles, pero el tiempo es tirano. Bueno, si es que agradecemos el tiempo y esperemos seguir leyendo sobre esta magnífica investigación, Gloria. Nosotros sabemos que no necesitamos, nosotros a lo mejor lo que tenemos que hacer es ser investigados para dejar de usar la tecnología, ¿verdad? O sea, lo bien que te hace desconectarte un rato. Sí, pero ya tenemos huella digital, así es que ya, caso perdido. Gracias, Fernando. No, por favor, un placer. Estamos en tribuna hablando sobre tecnología. Tenemos mucho más, no te muevas, ya volvemos. No, detrás de eso para hacernos el primer material.